¿Y entonces qué? ¿Sí me acompañas a la fiesta? Claro, vamos a donde tú quieras. ¿Se les ofrece algo más? No, ya nada, gracias. Yo tampoco, Pato, gracias. ¿Te encargo la cuenta, por favor? Ah, mira, aquí está. Lo supuse. Así está bien, Pato, gracias. No, 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 permíteme, por favor. Se me hace que ya te dejaron plantado, ¿eh? Eso jamás. Ahorita llega. ¿Qué te dije? Pero bien acompañada. Ahorita se lo quito de encima. Ya te estaba cargando, Sarita. Dije que tenía un compromiso. Pero nunca me dijiste que con tu chofer... Oye, ¿qué te pasa? Eres un tonto. No te preocupes, Ana. ¿Es neta? Tú sabes que mis fiestas son para gente exclusiva. Así que dile a este naquete que ya se puede ir. ¡No nos vamos! ¿Cómo la ves? Ella es mi invitada y no se va. Pero tú, galancete de cuarta, vete a la cocina para que te sientas en tu ambiente. ¡Suéltala! ¡La cocina es Joaquín! ¡Seguridad! No, 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 nosotros ya nos vamos. ¡Suéltalo! ¡Sáquelo, sáquelo! Eres un cobarde. Ay, Sarita. A ver qué dice tu papi cuando se entere de esto. Entonces, ¿no estaba divertida la fiesta? Sí, papá, pero ya te dije que me sentí mal y le pedí a Manuel que me trajera. ¿Pero qué sientes? Nada más se me revuelve el estómago, pero ya estoy bien, ma. Bueno, pero ya que estamos aquí, cuéntame, Manuel. ¿Qué hace tu papá? Él es contador y gerente de impuestos en una empresa inmobiliaria. ¿Qué empresa? De PM asociados. Una empresa mediana. Oye, ¿cómo le hace para pagar el colegio donde estás? Es muy caro y es de los mejores. Ah, bueno, pues es que tengo beca del 50%. Entonces eres un matadito. Algo hay de eso. De hecho, la idea es que también me bequen en la universidad. Curiosamente, a la misma que quiere ir, Sara. Perdón, muchacho, pero ya es tarde. Entiendo perfectamente, señor. Con permiso y buenas noches. Mucho gusto. Mucho gusto, señora. Igual, Manuel. Adiós, Sara. Te llamo luego, ¿va? Va. Joaquín. Te pido una disculpa en nombre de Sara. ¿Entonces ya te contó lo que pasó? Sí, sí, desgraciadamente se sintió mal. Te está mintiendo, Fer. Solo está tapando a su amiguito ese. ¿A qué te refieres? No sé si lo conociste, pero... Sí, sí, por supuesto. Como te habrás dado cuenta, no es como nosotros. Así que le pedí a Sara muy amablemente que lo sacara de mi casa. Y el tipo ese me agredió y hasta me insultó. Y lo peor es que ella lo defendió. Gracias por decírmelo. Voy a hablar con ella. Porfa, no dejes que Sara se queme saliendo con alguien tan corriente. ¿Qué quería ese patán? Joaquín no es ningún patán. Y simplemente me estaba contando lo que tú no te atreviste a decirme. Pero él me jaloneó y me lastimó, papá. ¡Papá, Sara! Sé quién es él y conozco perfectamente a sus papás. Ya no quiero que vuelvas a salir con ese muchachito Manuel. No está a tu altura. Y no voy a permitir que te quemes. Pues más me quemaría saliendo con Joaquín. Solamente que tú lo defiendes porque tiene mucho dinero, papá. Tranquila, hija. Tu papá tiene toda la razón. Manuel no es para ti. ¿Y eso cómo lo saben? ¿Solamente porque no tiene dinero como los hijos de sus amigos del club o como tus socios, papá? Tú eres un adolescente que no sabe nada. Y nosotros sabemos perfectamente lo que te conviene y lo que no te conviene. Exacto. Pues, ¿sabes qué? No me importa lo que me digan. No voy a dejar de salir con Manuel. Eso ya lo veremos. Manuel, es que no sé cómo decírtelo, pero pues, ¿cómo va? Mis papás no quieren que te siga viendo. ¿Por? Pues, me da mucha pena, pero ellos creen que no estás a mi altura y que eres buen chavo, pero que no eres para mí. ¿Es neta? En pocas palabras, no me aceptan porque no tengo tanta lana como tú. ¿Tú opinas lo mismo? No, no, ¿cómo crees? Yo les dije que no me importaba lo que pensaran, que yo te iba a seguir viendo y que me interesas mucho. Tú a mí también me interesas muchísimo, Sara. Y voy a luchar por ti. Es más, si es necesario, vamos a hablar con ellos y les voy a pedir una oportunidad. Manuel, de verdad, gracias. Yo pensé que cuando te dijera esto me ibas a mandar a volar. Pues, pensabas mal, porque no vamos a permitir que se repita la misma historia de tu abuelo. Si supieras que eres todo para mí que sin ti no sé Si pudieras... ¡Bravo, Sara! Felicidades. Esto merita un reconocimiento porque mira que para besar a alguien así se necesita mucho, ¿vale? No te rompo la cara nada más por respeto a este lugar y a Sara. Pero dime dónde nos vemos tú y yo solos, a ver si mamachito... Hasta crees que me voy a rebajar con alguien como tú. Adiós, Sarita. Mucha suerte con tu papi. Vámonos. No quiero que te vayan a reañar. Aquí le dejo a don Tomás. Gracias, Manuel. Y tranquilo, ¿eh? Te lo advertí, Sara, y no quisiste hacerme caso. ¿De qué hablas, papá? Te dijimos muy claro que no queríamos que siguieras viendo a Manuel Sada. Me desafiaste y eso tiene sus consecuencias. Papá, es que por favor entiende. Pero ve preparando tu maleta con toda tu ropa. ¿Para qué? En unos días te vas a ir a estudiar al extranjero y todavía no decido por cuánto tiempo. Es broma, ¿verdad? No, Sara. Yo siempre hablo muy en serio. Lástima que no quisiste escucharme. Lo siento mucho, hija. Lástima que no quisiste escucharme.